Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos permitir el acceso al micrófono a la aplicación de YouTube en nuestro iPhone. Esto es muy sencillo, en primer lugar vamos a los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta la parte de privacidad y seguridad, que es esta opción que estáis viendo aquí. A continuación vamos a la opción del micrófono, que es de aquí, y ahora para poder activar el acceso al micrófono solamente tenemos que buscar la aplicación de YouTube y estar seguros de que está activado, es decir, de que el interruptor está en verde. Para activarlo o desactivarlo simplemente hay que pulsar encima. Una vez que lo tengáis activado se guarda automáticamente, no hay que hacer nada más. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.